Este de aquí es el cartel que ilustra desde hoy la solemne novena en honor de Nuestra Señora de las Virtudes de Conil de la Frontera, patrona de esta localidad. Los autores del cartel, Juan Carlos Rodríguez, al que pertenece la fotografía, y Daniel Trujillo, responsable de la composición, han querido mostrar a la patrona de Conil en un primerísimo plano. La talla de menos de 30 centímetros de altura se puede ver con gran claridad en este cartel que fue presentado por el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández. Desde que se funda Conil, la imagen de nuestra patrona la traen aquí, se crea la ermita y Conil crece con la ermita y con la Virgen de las Virtudes. La Virgen de las Virtudes es la imagen que llevaba en su silla de montar Alonso Pérez de Guzmán y a partir de ahí, pues, a partir de ahí va creciendo Conil, las almadrabas juegan un papel fundamental y la devoción de la gente de Conil, pues, fue enorme hacia la Virgen de las Virtudes, ¿no? Gracias.